Como veis, nos tardamos dos años en hacer un corto de animación y cuatro en descansar, ¿no? Porque es un gran trabajo, o sea, el trabajo duro, no sé si es un gran trabajo, espero que eso lo valoréis vosotros, pero cuanto menos es mucho trabajo. Me repito, pero es así, ¿no? Cuando veáis el corto vais a ver que en los titulos de crédito, sobre todo, aparece animación, dirección, Giovanni Macelli, Giovanni Macelli, Giovanni Macelli, que es el director, no está aquí, está ahí sentado con sus dos hijos, que son míos, y es que nos tenemos que alternar, si no, esta es la conciliación familiar, ¿no? Bueno, pues, claro, no es mentira, diréis, ¿qué egocéntrico? Pues es que no es mentira, es un trabajo que es, como la animación se hace en un equipo muy reducido, hemos sido poquitos, hemos trabajado mucho, pero seguramente el que más ha trabajado ha sido él haciendo fines de semana o jornadas laborales de más de 14 horas, no sé, en fin, yo creo que es merecido toda la cantidad de veces que vais a leer su nombre y sus amigos.